Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. ¿Qué te pasó? Un accidente todo ahí. Ahí tenemos que hablar, príncipe. No tenemos nada que hablar, chavito. Ay, no he podido dormir pensando en vos, princesa. Yo sé que me equivoqué, que cometí un error, pero es que la pelada estaba detrás de mí hace rato. No quiero saber. No quiero saber nada. Entenés toda la razón. Yo sé que estás molesta, que me equivoqué, pero es que estaba borracho. A mí esa vieja no me interesa. Bueno, tenemos que entrar. Gemma nos convocó a una reunión urgente. ¿Cómo así que una reunión? Ay, princesa. Vení. Muy buenos días y gracias a todos por venir. Ustedes se preguntarán por qué los estoy citando. Yo lo que quiero es que ustedes sepan que va a haber cambios en la empresa, que va a empezar una nueva etapa del Celsius conmigo. Quiero que sepan que va a haber unos cambios en el área contable, en el área de producción, en el área administrativa. Pero también vamos a tener nuevos artistas. Se van a abrir los géneros. Mordicho, yo quiero que esto ustedes lo vean. Es como una gran oportunidad para crecer nuestro negocio. Así que quiero que, por favor, empecemos este día con un gran aplauso y muy contentos. Con la mejor energía. Con la mejor energía. Con la mejor energía. Pero si resulta que Emma sí le mandó la foto a Tami, ¿qué? Eso no te parece muy raro. No sé, mijo. Emma dice que es su amiga. Usted, pues eso no quiere decir entonces que Tami sabía. Pues que Emma ha tenido un tipo siguiéndote. Digo yo, si son tan amigas. Regálame un segundo, mío. Todo bien. Aló. Quío pelado. Don Edgar nos mandó a llamar. ¿En serio? ¿Será para darnos el billete que coronamos o qué? Sí, sas. Póngase bien bonito que ya voy para allá. Por fin una buena noticia, amigo. Nos pillamos ahorita. ¿Listo, pues? Ey, 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 princesa, princesa. Vos y yo tenemos que hablar. No tenemos nada que hablar. ¿Vos sabías que Emma me estaba siguiendo? ¿Qué? ¿Cómo crees que consiguió las fotos que te mandó? Me estaba siguiendo. Yo no sé quién me las mandó. Pues fue ella. No sé de qué estás hablando, Charlie. Princesa, yo a vos te he confiado hasta mi alma. Decime la verdad. Emma te ha dicho cosas de mí. ¿Vos de verdad crees que yo puedo ser amiga de Emma sabiendo que tengo algo con vos? No sé, decime vos. No, no, aquel que está mal sos vos, no ella. No voltees las cosas a Charlie. Yo confío en vos. Yo pensé que lo nuestro tenía... Ey, no te pongas así, ven. Ey, princesa, ven, espérate, pero hablemos. ¿Vale? Aquí정이 las cosas de ella. ¿Sabías? Ah, nada. Te vi bien. Pero ¿sá que sí? Ay, princesa, yo de verdad nunca pensé que yo hubiera sido capaz de hacer algo así. Menos con Charly ahí. Es que es tal como lo ponen a uno inseguro, ¿no? Pero ahora vos sos la que manda. Pues sí, así es. ¿Puedo pedir un favor? Cuídate. Algunos hombres suelen ser peligrosos cuando les das en el ego. No, no te preocupes que yo a él ya lo tengo neutralizado. Pero gracias por preocuparte. Yo te quería proponer una cosa, princesa. ¿Cuánta? Yo quiero que vos trabajes conmigo en llave. Ay, Gemma. No sé, no sé, Charly, ¿cómo lo tomaría, Gemma? Pues mal. Pésimo. Y esa es una de las razones por las que hay que hacerlo. Bueno, y la otra que es más importante es que yo me tengo que rodear de la mejor gente. Pues eso es la mejor gente. Me encantaría. Te juro que me encantaría trabajar para José, Gemma. Pero no sé. Pero nada, déjame. Déjame que yo mismita voy y le digo a Charly. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Vale, vale. Gracias, princesa. Bueno, nada, te dejo trabajar. Tienes un montón de cosas que hacer y... Te juro, me siento muy feliz por vos. No te imaginas lo que acaba de pasar, Juancho. Gemma le quitó todo el poder a Charly en el estudio. Fue increíble. Le pidió que trabajara con ella directamente. ¿Qué? ¿Vas a hacer un totazo para Charly? ¡Claro! Claro, y me puedo mostrar maniatada ante esta situación, como si fuera una ficha clave en la venganza de Gemma contra Charly. Bueno, entonces todo está saliendo bien, pececita, ¿no? ¿Por este lado? ¿Supiste si Erick habló con Charly finalmente? Pues, la verdad, no me ha dicho nada y no creo que vaya a hurgar más. Igual, pececita, la gente que te conoció y todavía esté por estos lares es muy poquita. Me acabas de dar una idea increíble. Te llamo después. Chao. 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 Antes de que empecé es con el interrogatorio, estaba hablando con Jamie. No, 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 no. No te voy a preguntar nada. Yo quiero que estemos bien. Yo sé, pero no sé qué hacer. Yo sí. Por favor, perdóname. Y hacemos borrón y cuenta nueva. Mira, déjame demostrarte que yo no soy esa mujer horrible que te gritó y que trató mal a tu familia. Yo a vos te amo. Vos sabes. Y a tus hermanos los adoro. ¿Te parece si, no sé, preparo algo esta tarde y pasamos juntos? Sí, me parece. Me parece. Ay, mucho. Ahora es que te pongas a hacer negocios chingos otra vez. Hablemoslo primero. No te olvides que es que somos socios. Es que vos siempre has sido un lavaperro mío. Igual fresqueate que esta es la última vuelta que hago. Yo necesito ese billete para unos problemas de faldas. Pelear con mujeres es causa perdida. Eso decía mi cucho. Pues yo necesito contentar a una y a otra ponerla más brava para que deje de joder. A ver, salgamos de esto de una vez, mi hijo. Salgámosle, pues. No, usted está tocando mucho. Tranquilo, muchacho. Los personajes están limpios. Voy para dentro con ellos. Don Edgar, ¿cómo le va? Mal. Y voy a ser breve para no demorarnos. La vuelta se cayó, la migra incautó la merca y la plata se perdió. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Y la plata? ¿Qué parte de se perdió no entendiste? Don Edgar, usted me dijo que ese envío era seguro. Aquí no hay nada seguro, muchacho. Irán, toda operación hay riesgo. Esto es como una cirugía. Además, ¿qué nos íbamos a imaginar que los polochos tenían vigilada esa ruta? ¿Y entonces qué? ¿Mi billete qué? Tu billete nada. Aquí todos perdimos. ¿Qué? ¿Y yo cómo sé que eso fue así? Es que me parece o que vos me estás diciendo a mi ladrón. No, 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 a ver, mire. Vos te callas, Lucio. Y a mí me respetas, marica. Calme, don Edgar, calme, don Edgar. ¿Vos qué crees? ¿Que yo te voy a robar a ti esos cazos pesos que metiste para este negocio? Tranquilo. No, señor. Vos estás mal. Estás muy mal y no sabes cuánto, ¿oís? Todo bien, todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Tranquilo, don Edgar. El celular al que está llamando está fuera de servicio. Con permiso, doña Gema. Sí, Galinares. Gracias. Siéntese. Sí, señora. Cuéntame qué vio. Pues, mira, hay valores muy elevados en la compra de los equipos y en los pagos de nómina. Pero eso yo ya lo sabía, Linares. Yo a usted lo contraté para que sea directo y claro conmigo. Doña Gema, es que es muy probable que aquí lo que haya sea un lavado de activos, un lavado de dinero. Ya. Y usted por ahora continúe con el informe y cuando lo termine me avise, ¿sí? Y por favor, que nadie se vaya a enterar de esto. Claro que sí. ¿Algo más? No. Con su permiso. Hola, preciosa. ¿Dónde estás? Cuento que tengo reserva en un restaurante griego delicioso. No, Javi, ¿sabes? Una cosa es que no tengo hambre ahorita. Ah. O sea que no nos vamos a ver. No, ¿sabes qué? Sí, veámonos. Tu casa habla mía. A ver, don Edgar. A ver, chica. Don Edgar. Acordate de una cosa. Si no fuera por las buenas migas que tenía con tu tío Manín, ya tendrías esa jetica llena de mosca, ¿oíste? Llévatelo, Lucio. Llévatelo y no me volvás a traer aquí a semejante pecueca. Que por más cantantico famoso que sea, yo me lo hizo el buche. ¿Qué hubo, pues? Llévatelo. Llévatelo antes de que me arrepientas. ¿Qué hubo? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Ah? Dale, este. Salud, pues. Ya, 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 ya. Solpame, solpame. Baja mi cadena. Esa gente no sabe con quién se está metiendo. Ya, ya, ya. Esa gente no sabe quién soy yo. Ya, ya, hombre, cálmate, cálmate, hombre, que nos van a matar si seguís hablando así. Nos dieron la cara de... Mira, si te hace querer morir, moriste solo. Pero a mí no me ha visto la gente. Nos robaron, Mari. ¿Cómo te diste cuenta? Yo te lo advertí. Yo te lo advertí. A esa gente le importa un... Nos matan y nos botan al río. ¿Eso es lo que vos querés? ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? ¿Que nos roben o qué? Esa plata se perdió. Y no me voy a hacer quebrar por eso. Entonces, anda, anda, pues, y revirarle. Revirarle a Don Eka para que te rompa el plomo. Anda. Ni nada de ese mal. Ni jefe. No, pero tú me entiendes muy abandonada. Vamos, no digas eso, que me rompes el corazón. Ligia, ¿cómo le va? Bien, qué milagro verla por acá. ¿Se va a quedar a comer? Ay, tan bella, no. Tengo que trabajar, ¿no? Y darle una vueltica a esta muñeca. Ah, bueno, entonces se la encargo mientras yo voy a ir a América. Quedan en su casa. Que le vaya bien. Entonces, está ocupada. Te juro que está ocupada. Bueno, está bien. Igual no te preocupes que acá me siento bien. ¿Seguro? Sí. Bueno, Ruco, ¿te he vuelto a molestar? No, pero igual siento miedo, no sé cuándo vuelva. Yo te dije que te iba a ayudar. Sí, me vas a dar el teléfono de él primero. ¿Y para qué? Confía en mí. Bueno, está bien. ¿Quieres un café? Ay, sí. Bueno, ya te lo caliento. Gracias. Dale. ¿Qué pasa? Quiero abrazarte en mi pecho, entregarte mi amor con todo mi ser, escucharte respirar, tus manos podré tocar, siempre a tu lado cuidarte porque jamás te voy a dejar, siempre brindaré por todos tus sueños, los dos juntos saldremos de esto, por mi desgracia no vas a pasar. Tami, ¿qué haces ahí? ¿Estás bien? Sí, mi amor, déjame. Sí, sí, yo estoy bien. Tami, ¿qué tienes? Ay, mi tío, tan tierno que se ve. Tami, tú estás muy mal, ¿te puedo ayudar en algo? Ay, no, nada, nena, perdón. Nada, es que yo perdí un hijo. Lo siento mucho. ¿Y fue hace poco? No, 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 hace mucho, pero es un tema que me jode todavía un montón. Sí, te entiendo. Te juro, cuando veo estas fotos de bebés y... cuando veo mamás en los parques con sus hijos me... me matan, me matan. Sí. Es, es, es terrible, Minas. Ay, me voy al baño porque es como un monstruo, ¿no? Ay. 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 Amor. Sí. ¿Estás aquí? Sí, sí, sí. Sí, ya voy ratón. Ya salgo. Ay, pero llego temprano mi ratón. ¿Y vos querés saber realmente qué es lo que siento? Que seguís siendo esa Jenny de la que estoy enamorada. Sí, yo tengo que decirlo, por lo menos tengo que decirlo. Si no me voy a ahogar. Son 17 años con voz clavada en mi corazón, clavada en mis pensamientos, noche tras noche. No sé cómo sacarte de mi cabeza. No sé. ¿Qué fue? Estás como en la luna. Es que tengo que decirte algo y no sé cómo hacerlo. Que todo te quedó muy bonito. Que si se me olvidó alguna fecha especial, que si ya embarré otra vez. No, no, vengo para acá. No es eso, no es nada de eso. A ver. No es ninguna fecha especial. Pero sí es un día para dejar las discusiones y toda esa dinámica tan harta atrás. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Yo a vos te adoro. Y yo a vos. A ver. ¿Cómo me quedo? ¿Cómo me quedo? Delicioso. Y vos estás hermosa. A ver, un poquito de vinito. ¿Cómo me quedo? ¿Cómo me quedo? Ni tu padre me podrán sacar de su mente. Entonces, salud. Por vos. Ahí va. ¿Ya vas más tranquilo? Nena, es todo el hijo que perdí. Aún no sabe nadie. Te pido que no lo comentes. No te preocupes, que no se lo va a contar a nadie. Bueno, ahora sí, hablemos de tu mismo amigo. ¿Y qué tenemos que hablar? Tengo un plan, pero voy a necesitar el nombre de alguno de los amigos de él. ¿Qué es lo que se llama? Está Mau. Ajá. Y está Roberto, que es un amigo de infancia de él. Ok. ¿Y Mau? ¿Dónde lo conoció? A Mau lo conoció, creo que en una empresa de computadores, algo así. Pero, ¿qué tienes planeado? Hola. Hola, doña Lidia. Siempre te quedaste a comer. No, mi amor, yo ya me estoy yendo. ¿Sí? Sí, me toca arrancar de una. Bueno, pero después volvés y que no se queden palabras. Listo, pensé a un plan entonces. Chao, mis amores. Chao. Amorito, ahorita me ayudas a picar ese api. Dale. ¿Y ella qué vino? ¿De qué es lo que tenían que hablar o qué? Eh, me dijo que tenía que decirme algo de la música de ella, algo así. ¿Qué? No sé, me dijo que yo era bueno para eso, entonces, ¿qué? Ay, no. Qué tal que tengas un talento ni el perraco y le sigas los pasos a tus papás y quedes por allá dirigiendo el Excel. ¿Qué? Mientras tanto, hagamos el almuerzo. Listo, ¿qué te ayudo? A picar ese api. Yo no conseguí ya picadito. ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? Está... Te voy a hacer lo mismo pa ver en qué andas. Aló, ¿qué hubo? ¿Hablo con Ruco? Ve, Ruco, hablas con Patricia. Un amiguito mío me dio tu teléfono. Es que ando buscando jugueticos y me dieron que vos tenías así bien variadito. ¿Y vos quién te dio mi número o qué? Ah, mao, un parcerito ahí en trabajo. ¿Y cuál trabajo? En sistemas. ¿De vos no vas a interrogar o vamos a hacer negocio? No, a ver, ¿qué necesitas o qué? Pues mira, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar por ahí unos cinco gramitos de coca, métete unas papeleticas, unos saciditos, unos diez por ahí. Y unas doce pastillitas de éxtasis variadito. Pa, ¿por dónde es la fiesta o qué? ¿No invitas? Ah, una fiestita que vamos a hacer ahí en el Peñol. Pero dame bien, dame buen precio y te invito. Bueno, hágale pues, pero vea. Yo los ácidos se los tengo hasta mañana, así me entiende. Pero no sé si... Si tienen mucho afán, yo los puedo cambiar por... Por quieto, lo que necesites. No, no, ¿sabes qué? Dame de los dos. Y métete ahí un par de apanaditos que quiero llevarles a unos gaticos que tienen una fiestita. Epa, la arepa, eso me gusta, chimba, chimba. Voz de mi gente, ¿no? ¿Entonces qué? ¿Nos vemos? Dale, pues. Dale, pues, ¿dónde? Pues yo conozco un parquecito en el poblado, es bien discreto. Igual yo ya tengo los datos de vos. Y ahorita te mando toda la indicación y listo. Dale, pues, mi amor. No lo has escuchado, mi mamá, soltame. Simplemente necesito que me respondas diciéndome que ya has puesto, dale, así yo ya te reconozco facilito. ¿Papá esa? Dale, le quedamos en todo. Vamos, pues. No, no, no. Parece que ya es muy tarde para hablar de nuestro amor cuando todo se acabó, baby. Todo esto es que era muy fácil arrancarme de tu vida, arrancarme de tu piel. Es que ya no puedes ocultarle, que no puedes, baby, ya negarle. Que tú no lo amas a él, y que no has podido olvidarme. Y todos los recuerdos de tu mente hacen que no puedas olvidarme. Que tú no lo amas a él, que tú como me quieres tener. Baby. Que el tiempo ha pasado, yo no te he olvidado. Porque te fuiste de mi lado. Mírame a los ojos. ¿Qué pasa? Te adoro. Nunca pensé que no es así, ¿vale? Vamos. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Salud. Salud. Me encanta volverte a ver, ¿sabes? A mí también. Pero yo quería decir... Uy, esos peros son como para salir corriendo. No, espérate. Vos a mí me gustabas. Pues, parece perfecto porque tú a mí también me gustas. Pero ahora yo no me siento capaz de tener nada serio con nadie. Pues, déjame decirte que tu sinceridad hace que me gustes mucho más. Pero... ¿Pero es? No, no, no. Ah, vos también tenés algo pero. No, pero es que mi pero es mucho mejor. Yo quiero que sepas que tú sí me interesas para algo en serio. Pero entonces debemos que las cosas pasen. A ver qué pasa. Que pasen, a ver qué pasa. Salud, salud por eso. Salud por eso. Suena poético. ¿Qué otro vinito? ¿O querés algo más fuerte? ¿O otra cosita como más fuerte? Yo creo que lo fuerte lo tengo justo delante mío. Ve, yo no estoy esperando a nadie. ¿Será que se equivocaron? ¿Entonces qué? ¿Vos qué estás haciendo acá? Necesito hablar con vos. No, 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 no. Ey, ey, ey. ¿Y vos cómo entraste sin ser anunciado? Ah, las ventajas de ser famoso. Me tomé un célvico. No, 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 no. ¿Que no vas a entrar y a vos qué te pasa en la cara? ¿Sabes qué? Me contás después. Hablame en el oficino. ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil? Te estoy diciendo que no entrés. Charly. Andate. Andate y hablamos en la oficina mañana. ¿Cómo te rinde? Si quieres me voy. No, vos no te vas a ningún lado. El que se va es él. Andate. Ey, pero ¿sabes qué? No te amañes porque Gemma está estrenando soltería. Y estoy seguro que ni el tiempo ni todos los tipos de esta ciudad le van a alcanzar. Respetada, andate. A ver, a ver, a ver, Charly. Yo no quiero tener problemas con usted. Y no quiero iniciar ninguna pelea con usted. Pero a Gemma me la respeta. Abrite, que voy a hablar con mi mujer. Ex-mujer, andate vos. Abrite. Pero no te vas a ir a ningún lado. ¿Es un chazo o qué? ¿Sabes qué? Yo hablo con él. Va a salir rápido. Esto no te vas a ir a ningún lado. A ver, ¿qué es lo que querés? Ya, no pasa nada. Hablar con vos, ya te dije. Ya, nígate ya, pues. ¿Qué? Ey, pero tenés que mejorar el gusto. Pues no tenés derecho a mí a decirme nada. ¿Qué tal? No andas revolcándote con Carolina. ¿Quién te dijo eso? ¿Tu detective? Bueno, igual a mí qué me importa lo que pase con Carolina. Todo el mundo sabe que vos andas revolcándote con lo que se mueva. No, princesa. Yo soy muy selectivo. Con vos me descaché. Y mirá en la que estamos. Ándate. Decime qué querés y ándate. Quiero que me devolvas la presidencia del estudio. Nada más. ¿Cómo así? Si nosotros ya teníamos un trato, Charlo. Sí, pero me estuve asesorando y me di cuenta que esa grabación que tenés no sirve de ni mía. ¿Y vos crees que eso es lo único que yo tengo o qué? ¿De qué hablas? Yo tengo como probar que vos estás siguiendo exactamente los mismos pasos que tu tío Maní. Y te vas a ir a la cárcel. Nos vamos a la cárcel porque vos firmaste absolutamente todo. No, no porque yo puedo comprobar que yo soy inocente, que yo no tenía ni idea de los champucos que vos andabas haciendo. Vos no tenés nada en contra mía. Yo no tengo nada. Mira, acá tengo estas fotos. ¿Quién está acá? Lucio. Todo el mundo sabe que Lucio lo está buscando la policía. Es un tipo peligroso. Mira. Y si estás con ese ampón, estás con más ampón. ¿Cómo serías capaz de hacerme eso? Sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer porque yo me voy a proteger a mí misma. ¿Se lo echó así de la... No me olvido que sos la mamá de mi hija, Gemma. No me chingues con eso. ¡Suéltame! ¡Gema! ¡Gema! ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? Sí, dame un segundito. Y yo... Ya vengo. Yo por pasión o por dinero ¿Qué lo hiciste primero? En este mundo de traiciones, venganzas, desilusiones Amores, desengaños Y aquellos sin sabores De profundos rencores Que solo crecen con los años Y donde están los que se rieron de mí Los que no creyeron ni del género así Aquellos son de mensajes Deje su mensaje después del tono Por los que no están aquí Esto es puro, yo Ha llegado el momento De mostrar mi talento Aló, hola, mamá, ¿cómo estás? Bien, princesa, ¿y vos cómo andar? ¿Segura? Yo te escucho rara Debe ser porque hace mucho no hablo con vos ¿Sabes? Y me haces falta Ay, mamá, yo también te extraño mucho Princesa, ¿y cuándo hacemos algo? Pues yo ahorita estoy haciendo tareas del colegio Porque me dejaron bastante ¿Qué te parece si nos vamos al cine? Las dos y con eso yo como todo lo que no puedo comer ¿Ah? Vale Bueno, princesa, entonces yo mañana te llamo Para que cuadremos todo De cuándo te recojo y en dónde y todo ¿Te parece? Vale Bueno, un besito, princesa Chao Cuídate ¿Estabas hablando con tu mamá? Sí, vamos a salir Ay, ¿con tu papá? No, mi papá ni siquiera ha llamado Yo creo que se la pasa súper ocupado Peleando por lo de los estudios ¿Por qué? Pues es que mi mamá ahora es la que manda en Excelsior ¿Cómo así? Eso me contó la novia de él Que se pelean por todo hasta por ella Hola Oye, huele rico ¿Qué, mamá? Ve, ¿cómo así que Charlie y Gemma Se la pasan peleando hasta por tu novia? Ah, sí Eso me contó Irma, que está muy aburrida Yo le propuse que se metiera a Surround Pero no quiso Entonces ahí sí, ni modo Sí Trata de circo ¿Qué te pasa? Nada ¿Pení? ¿Pení? ¿Qué tienes? Nada Vanessa, ¿qué está haciendo ese tipo acá? ¿Te vas a ver con él o qué? No, obvio que no me voy a ver con él Entonces, ¿por qué está ahí parado? Pues no sé, ahora se la pasa todo el tiempo ahí Ay, ¿te parece muy normal? Pues no, pero yo no voy a bajar a decirles que se vaya Ah, no, es que hay que bajar a decirse lo suyo Quédate ahí, ese tipo hay que parar hoy en naves Eric, no, ven ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ven! Ey, vos, ¿qué estás haciendo acá? ¿Tú es qué? ¿Qué va a hacer o qué? ¿Te sigo viendo persiguiendo a mi sobrina o por acá te... Eric! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Ah! ¿Qué no? ¿Qué? ¡Vení, vení, 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 vení ¡Vení! ¡Ya! Eric! ¿Qué tipo qué hace aquí? Perseguiendo a Vanessa, ella se queda callada Es que no quiero que te pase nada como a Pipe Es que el cual que él le hizo Sí, sí, el cual que él lo pide a... ¡No te metas con ese tipo, Vanessa! ¿Tú es que eres que nos quedemos callados y que ese tipo haga lo que quiera? Yo ya le puse una caución, ¿sí? Pues ya vemos que no está sirviendo para nada, Vanessa Mira, mira como la tenía asustada Ya, cálmate, cálmate También me va a ayudar, ¿sí? ¿Cómo? ¡Ábrase, mijo! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Pues no sé cómo, pero ella me va a ayudar, por favor Por favor, no te metas con él que no quiero que te pase nada, ¿sí? Eric! ¡Ven! ¡Ay, Dios mío! Dime por qué Después de tanto tiempo Me revelas esta oscura realidad Yo puedo comprobar que vos andás siguiendo los mismos pasos de tu tío Mani y por eso te puedes ir a la cárcel O sea, si ves o me olvido que sos la mamá de mi hija, Gemma No me chilles con eso ¡Sóltame! Acá tengo estas fotos ¿Quién está acá? Lucio Todo el mundo sabe que Lucio lo está buscando la policía Es un tipo peligroso, mira Y si estás con ese ampón, estás con más ampones De todas las cosas que yo viví con Charly Mi hija fue lo mejor que me pasó Yo repetiría todo Por ella porque vale la pena Eso es lo que tienes que hacer, Gemma Tienes que concentrarte en tu hija para seguir adelante Terminar de una vez por todas esa relación con ese maniático No, perdóname, perdóname que te hayas tenido que patear este show Y yo diciéndote que yo no quería nada serio con vos Disculpame Mamá fui, ¿no? Eso es bueno Cuando por fin te vi esa desilusión que por ti sentí Me destrozó en mil pedazos el alma, también le mataste a mí Como cayeron mis sueños al ver que no eras quien creí Tantos momentos bonitos quedaron en nada, se fueron así Son de mensajes, deje su mensaje después del tono ¿Dónde está? Perdóname Yo no te quiero enredar con el loco de mi ex marido Yo nunca trae nada, güey Gemma, yo a Charly no le tengo miedo Tienes que calmarte Tranquilízate Estas cosas pasan Todo esto tiende a tranquilizarse con el tiempo Ya vos, ¿cómo sabés? Yo soy separado Y el proceso fue... Bastante difícil Las cosas con mi ex mujer se pusieron muy complicadas por un tiempo Pero luego todo pasó y hoy en día todo está bien Yo no creo que con Charly Nadie pueda tener ni un minuto de paz Yo no te quiero dañar la vida Gemma, yo... Yo tengo las cosas claras Yo sé que tú tienes la vida enrolladísima en este momento Eso lo tengo perfectamente claro Pero yo también estoy cansado Estoy cansado de salir con las mismas mujeres de siempre Por las cuales no siento nada profundo Estoy cansado de eso Contigo todo es diferente Discúlpame, pero décime yo qué te puedo dar ahora Cuando tú quieras tener algo serio Y te sientas lista Yo voy a estar aquí Y si te digo la verdad me equivoco Si quieres volver a hablar te buscaré Porque yo digo lo que siento Perdóname, quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola O una noche más Perdóname No pienso dejarte ahora Tú vas a volver Perdóname Entonces ya salgo para allá Para que le hablemos personalmente Gracias Uy, tío, me Te golpeé ¿Qué te pasó en la cabeza allá? ¿Qué? ¿Qué eres chisme? Averiguame entonces ¿Qué está haciendo Gemma Con ese contador de mierda? Ándate para allá Perdóname Ya vengo pues Listo pues La situación de Excelsior es muy grave Doña Gemma Porque si auditoría les cae No solo los puede multar Sino que usted puede ir a parar a la cárcel Con el rey ¿Y entonces ahí qué podemos hacer? Pues lo primero sería sanear la empresa Y como todos los documentos tienen su firma Habría que averiguar quién es el responsable ¿Usted sabe quién es? Sí Bueno Entonces hay que denunciar a esa persona cuanto antes ¿Y qué pasaría ahí? Bueno, pues la policía abriría una investigación, ¿cierto? ¿Pero conmigo? ¿Qué pasaría conmigo? ¿Yo iría a la cárcel? No, 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 no Pues temporalmente sí ¿Cómo así? A Binar Es que voy a ir a la cárcel Pero tranquila Es mientras se demuestra su inocencia ¿Usted tiene cómo probar Que firmó esos documentos Sin conocimiento de causa? Ay, mi olinares ¿Yo en qué momento me metí en todo esto? Doña Gemma ¿Usted puede comprobar Que es inocente en todo esto? Sí, yo tengo una grabación Yo tengo una grabación Donde la persona que hizo esto Acepta que lo hizo Y acepta que me atendió en la trama Ah, perfecto Pero haría falta como algo más ¿No le parece? No, pues nada Yo puedo conectar También que Hay unos narcos Que estaban lavando dinero acá Y esa persona Es muy cercana a usted Y por eso le cuesta la decisión Ay, a mi María Pues vea, doña Gemma Lo que vaya a hacer Hágalo cuanto antes Porque en cualquier momento Pueden intervenir esta empresa En cualquier momento ¿Sabes una cosa? Es que esta decisión No solamente Va a repercutir en mí En la persona que hizo eso Ay, parcero Acabo de escuchar a Gemma hablando con el contador, hermano ¿Y qué dijo? Parce, yo creo que te va a echar al agua ¿Cómo así? ¿Por qué? Pues parce, el mal la presionó Y le dijo que si no caían los culpables Y se saneaba la empresa Que la que se jodía era ella, hermano ¿Pero dijo que me iba a denunciar? ¿O qué dijo exactamente? Pues parce, no así Pero ella sí dijo que sabía quién era el culpable Que no era fácil Pero para mí ¿Qué si te va a echar al agua, monstruo? Esa es mucha mal Sé que le había quedado claro Que no se podía meter conmigo, mijo Pues parce, yo tampoco me las creo Que sea capaz de mándate a la cárcel Primero muerto Un monstruo, abuelo, que yo escuche Eso no va a pasar Primero muerto Ando en el mundo Perdido en un sueño Siempre le hago caso a mi corazón Y aunque no tenga en mis bolsillos un peso Tú escogiste este soñador Puedo ser una estrella, un cantante Lo más importante Que solo yo soy para ti Aunque hoy no hay tesoros que darte Lo más importante Es que eres la luz para mí Mi vida cambiaste Ya se volvió interesante Era lo que faltaba Era la que es importante La inspiración a una obra de arte No puedo dejar de mirarte Soy un loco que no para de soñar Y que quiere el mundo ponerte a viajar Lady, yo quiero amarte Allen, vamos alه Y que quiere el mundo este